Representar 15 novenos en el círculo. Como debajo dice 9, primero necesitamos un círculo que tenga 9 partes iguales, así. Y como arriba dice 15, necesitamos más partes, ¿verdad? Porque acá solamente hay 9, así que colocamos otro exactamente igual. Listo, ahora ya podemos pintar las 15 partes que dice en la parte de arriba. Primero en este círculo hay 9 partes, así que 9 partes pintadas, para 15 faltan 6 todavía. Así que por acá completamos esas 6 partes que faltan y listo, ya está. Esta sería su representación.